y hoy sí plato fuerte hoy de verdad que como ya es un invitado que ha estado aquí en otro canal no quise decir que el condelo porque el título lo dice ahí como estoy aprendiendo de béisbol yo quiero muchachos antes que ustedes porque ustedes son de la casa al igual que él yo quiero darle las gracias a mi hermanito candelario por aceptar la invitación y decir que sí yo sé que tiene mucho compromiso y quiere despejarse un poco de lo que es béisbol pero él me dijo yo soy un amante de béisbol vamos a darle lo que usted diga capitán mi hermano gracias mi hermano gracias a ti gracias a ti por la invitación a los muchachos a Franer al tío gracias a ustedes por la invitación ustedes saben que al que le gusta el béisbol es 24-7 con esto muchachos que tenemos no yo quiero preguntar de una vez yo lo que quiero hacer es preguntar y esto es por tiempo espérate espérate yo tengo una dinámica yo iba a decir el por qué él anda rápido pero está bien vamos no está bien vamos chancearlo oye oye lo que vamos tú no quieres proteger el talento atención atención producción yo quisiera que para empezar este programa como de la casa yo quisiera que mi hermanito el candy sea quien inicie quien inicie formalmente el programa pero al estilo Michael Miguel las batallas son tuyas mi hermano definitivamente definitivamente en el programa número uno con los muchachos que saben de béisbol comenzamos activos todos oye dudo dudo oye él da para animador oh pues Michael Miguel Michael Miguel te lleva tu pregunta que tú estás desesperado no 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 porque yo venía pensando de que me dijeron que íbamos a hablar de picheo ah porque tú piensas tú piensas exactamente yo dije pero van acá yo tengo 27 años escuchando de que ese tipo se le cinquea la reta que lo que quiere decir es pero mi hermano tú sabes cuando un tipo se le cinquea la reta cubando esa reta se mueve si es derecho se le mueve para arriba el bateador eh derecho o sea se le cinquea cinque que tiene un un movimiento eh horizontal pulsado horizontal vertical para ponerlo así en la cruz de este lado y ese es un picheo que como le dicen en inglés como lo llaman un out pitch ese es un picheo que es muy 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 bueno para 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 hacer contacto y y contactos débiles también hay mimo hay mimo por lo menos yo que no sé mucho de eso cuál es la diferencia un ejemplo es el reto porque tú no sabes reta de doble costura así como que hay diferentes tipos de reta explica ese ching ahí ejemplo hay dos costuras que se puede mover que se puede mover es el agarre en la en la costura tú la agarras en la dos costura porque tiene entonces si tú mueves eh la esfera también entonces viene cuatro costura que es cuando abarca las cuatro costuras entonces viene el cinque también que prácticamente para mí para mí para mí dos costuras y cinque el cinque puede ser que se mueva un poquito más eh horizontal y la dos costura puede ser que se mueva un poquito hacia arriba horizontal también pero un poquito más hacia arriba hacia arriba tiende a subir un poquito más pero siempre horizontal mira al capi que de revolucion tenía con la pelota porque es lo que se parecía era el cielo de los bonos de la lotería no es un poquito miren la la costura esa es la recta normal no no cuatro cuatro y dos mucho 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 la gajan así como dijo candy yo no sé de picheo hubiese sido un éxito que él tenga pero ahora yo le voy a hablar de allá para acá como bateador a lo que él se refiere así así como bateador está este espacio blanco y está el espacio obviamente de la costura roja literalmente como eso pasa tan rápido que es bueno que se hable de esto para que la gente eh le baje un chin mire ese muerto no batea la dejó pasar que si o que mientras como bateador tuve menos blanco es más difícil para ti mientras tuve más blanco a ti se te hace más más fácil si tuve en cuatro costuras mientras más tu vas habiendo blanco tu puedes diferenciar más el movimiento de la bola y ya cuando hay movimiento que la bola se empieza a mover en otra dirección con con curva el slider te veo preocupado fuegame no no atención para como bateador mientras menos tuve tuve estos espacios esto esto entonces si tu la ves así por eso es que por eso es que hablamos que lo vamos a hablar aquí ahora que ahora se mire los fines de la bola capi la cara de fraude wow si no hubiesen dicho 10 años atrás yo hubiese filmado entonces entonces uno como uno como bateador mi pregunta viene carne ahora que tú estás hablando para arriba dime entonces tu pregunta pero eso va a ser personal cuando nos veamos ahí en el terreno yo te voy a hacer dos preguntas a ti para que tú me las respondas pero para que tú las tengas lo del bate negro que tú dijiste que con el bate negro y con la pelota chota eso lo hablaste con Matrillé y lo de la pelota ahora guárdame esas dos preguntas para cuando nos veamos aquí no pero pero fácil yo te puedo hacer un ejemplo como estás aprendiendo de béisbol mira yo te voy a poner dos ejemplos fácil pelota blanca sí todo pasa muy rápido la pirámide se pierde ahí se pierde imagínate que es un bate pelota blanca mira el fondo negro sí ahí se ve ejemplo otro truco también de las pelotas no puedo dar todo no puedo dar todo porque cuando me van con el bate negro la defensa el bate blanco tú sabes que eso trajo unos temas olvídate de eso muchachos eso de las pelotas ese tema ese tema delicado ese tema un poco delicado pero el tema de las pelotas ejemplo cuando estaba de tarde yo le decía al que limpiaba la pelota no me la limpien mucho porque porque el contraste de la luz y la pelota más limpia se diferencia menos cuando la pelota viaja del montículo hacia el home play si me la ensucian mucho van a tener más tiempo de descifrarla o sea que el contraste de la luz se pierde menos la pelota cuando está más sucia cuando los juegos son de día ojo ojo que cuando candy habla de sucia independientemente de que la pelota es tan blanca aquí lo hablamos en el canal con el con el preparador de pelota del equipo con el preparador de pelota ella está nueva pero están un poquito como él lo dice sucia por un tema de lagaje porque la pelota como viene de de la bolsa de la funda es muy rebaladiza para ellos los pichos por eso que ustedes ven que la devuelven y ese tema un tema de agaje y también aparte de agarre un tema de seguridad porque se puede sacar una pelota y puede también ocasionar una lesión entonces de noche cuadra más sucia que blanca claro claro es menos es menos la diferencia está un poco está más oscuro sí oye pero batear es difícil oh y pichar también ¿eh? y pichar sí pichar es difícil pero batear es difícil óyeme batear es tan difícil que yo dije que si algún día yo tengo la oportunidad de ser manager yo voy a hacer un un esquema para mi equipo para que los pitchers tengan que batear ah pues tú quieres ser manager no, no escúchame no, ponga para mi equipo espérate oye lo metió al medio ahí no, yo dije si algún oye yo dije si algún día tengo la oportunidad de ser manager yo armaría un esquema para que mis pitchers durante la temporada bateen en algún momento sea de práctica con una máquina y cosas sin que se lesionen ¿qué? para qué para qué no, yo no van a batear para que ellos vean lo difícil que batear para que ellos vean lo difícil que batear y cojan más confianza a la hora de pichar ok por eso suena loco pues no voy a ver esos códigos no, no tiene lógica no voy a ver esos códigos por eso tuve muchos piches que salen a la práctica de bateo para ellos mentalizar y decir veas que por este tipo le están tirando reta al medio y están fallando y eso te da un poco más de confianza y el feeling y el feeling de lo que yo te dije que hablamos en el último programa de tu hablar y decir que sí o quién hasta cuando tú estás bateando práctica que tú no te encuentras bien el pitcher está viendo ese tipo ni en la práctica está muy bien ya tú como pitcher va con ese feeling de que de la práctica así tirándotela así tú estás mal y dándole y estás peleando y estás trabajando esto todas esas cosas cuentan en un juego todo eso o sea a la hora de todo mentales ahora yo tengo una pregunta tú sabes que tú sabes que el juego empieza antes de que se cante el play ball pero espérame pero tú sabes que ayuda un pitcher y desayuda un bateador que tú te hagas un AO en el primer turno y tú andes trayendo bate y se porque eso se escucha ya en la domita blum 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 y tú dices bueno ya lo tengo desde el primer inning tú es trayendo es trayendo casco y bate peleando con un país y con todo el mundo tú dices bueno ya lo tengo ya ese juego mental tú lo perdiste porque el primer turno si tú das y no quiere decir que tú te vas a ir de 4-4 y si tú te ponchas tampoco quiere decir que tú te vas a ir de 4-0 es un juego mental que tú tienes que enfocarte paso a paso por eso el béisbol es tan difícil y premia la consistencia porque tú te puedes tú te puedes ir de 4-4 hoy y irte de 20-0 en 5 juegos por eso se premia mucho la consistencia en este juego tío la pregunta que tenía mira que que tan el el béisbol en el sentido general es un tema de de rutina consistencia y racha pero yo pienso como que los pitchers en alguna manera son como tienen como un ritual más y más más matizado porque si usted cuando usted le está yendo bien trabajan hasta más rápido cuando le está yendo bien entonces siempre siempre me me recuerdo un partido que yo estaba mirando de los yankees hace creo que en el primero o segundo de agaricol con los yankees él llevaba como 13 ponches y había ponchado los últimos 11 que había enfrentado y un tipo de la alineación contraria le tocó la pelota le tocó de fado pero de ahí para allá se le cayó el juego básicamente es un tema de que algo te puede sacar de la zona porque literalmente ese tipo daba una zona hasta ese turno pero está un poquito a lo último se me traba un poco te decía que si algo te puede si realmente algo te puede sacar de la zona yo veo ese toque como a alguien que le rompió la rutina que ya llevaba en los últimos 13 outs claro claro acuérdate que tu juego mental si tu y yo un juego rápido porque el béisbol es momento el momento tú tienes que tratar de tumbar el momento al pitcher yo tengo que tratar de tumbar el momento al bateador por eso también cuenta mucho un buen coach que viene a tumbar el momento entra habla contigo cálmate tranquilo el bateador que falló un turno bueno en el cuarto inning viene en el séptimo porque el juego no se ha acabado eso cosa es de racha de como te explique de el momento del juego es para mí lo más importante lo más importante por eso yo siempre digo las máquinas son buenas pero no puede medir esto ay 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 eso hubo un co que decía eso que eso no mire mira siguiendo en el momento una pregunta candelario el reloj el reloj puede sacar de momento tanto el bateador como el lanzador por 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 ejemplo claro el reloj encima no puede servir el ajuste el reloj encima no puede ser el picheo que él quería realmente hacer pero te saca te saca muchas veces de timing tu sabio trabajo en una organización de béisbol profesional y a muchos lo saca de timing eso pero tú sabes que el ser humano es un ser de adaptación si tú no te adaptas al sistema lamentablemente porque no lo inventa uno entonces tú tienes que buscar y estudiar el juego tienes que buscar la ventaja y la desventaja de lo que de lo que están poniendo las reglas porque recuérdate que lo que no está prohibido está permitido entonces entonces anoté anoté cuáles son cuáles son cuáles son los riesgos con el reloj que tú te quedan guiando porque tuviste que tirar rápido el picheo sí porque tú sabes que en cada picheo hay una previa hay un previo tú tienes que mentalmente saber qué picheo tú vas a tirar previo a cada picheo porque eso es una preparación constante acuérdate que uno tras otro uno tras otro entonces el tener un tiempo ahora mismo eso te apura tú sabes que las extremidades superiores no están hechos para la vuelta eso está para para sujetar cosas para balancear el cuerpo entonces si te apuran ¿me entiendes? eso te puede te puede ocasionar también muchas fallas en tu picheo mira vamos tú dijiste esa línea está buena espérate bueno entonces ¿cuál es la temática? tratar de 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 atacar lo más rápido posible claro pero tú tienes que tratar de estar primero puesto primero que el bateador pero eso tú lo tienes que practicar en lo que le dicen el bullpen el program todo eso tú tienes que venir con una preparación diferente que antes por ejemplo lo que jugamos béisbol previo a la salmetria y todo eso hemos tenido ya yo gracias a Dios que me retiré de eso que no tengo que bregar con eso gracias a Dios que le pin yo sacando aos que le pin que pero estoy sacándolo aos déjame oye que le pin se te gasta déjame vamos de eso vamos de eso vamos a hablar yo quiero ahí decir algo obviamente con yo estoy en defensa de los bateadores yo sé que es un tema de picheo pero hay algo super importante lo que ustedes dicen de de rápido 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 afecta ambas o sea ambos lados pero que pasa se me olvida que los pinches por ejemplo en el bullpen en candelario que está en el bullpen con con logotipos mucha gente ve a un tipo calentando y está candelario en el bullpen aquí con un cosa mira fulano y fulano fulano tú le vas a batear fulano y fulano en lo que está calentando recuerda esto mira ya la hemos hecho dos veces hoy con el cambio puede ser que yo no sea un bateador de reta hoy que no sea un bateador de reta no hoy sino que no sea yo bateo malos rompientes pero en ese juego como tal yo he dado tres líneas iba a decir otra palabra yo he dado tres líneas a reta entonces ya los pinches eran que tú te dudo ya tú tienes que hacer un ajuste en base a eso claro no batean reta pero ha dado eso y viceversa tú como pitcher tu 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 segundo mejor picheo el cambio pero ese día no está bueno y llegó la situación como yo siempre lo he dicho tú no lo vas a tirar tú tú mentalmente dices desde el bullpen yo no estoy yo no estoy bien calentando no estoy bien y te voy a poner otro ejemplo te voy a poner otro ejemplo muchachos viene a batir a Juan López el tipo no bate el aire pero el que está calentando no tiene el aire lo que tiene es curve y cambio ¿te está entendiendo? entonces viene el juego mental que está diciendo Bonnie que está diciendo el capitán dice ve acá entonces tú le dices él te pregunta tipo con talento tipo con todas las capacidades te preguntan que le tiro tu mejor picheo pues si tú tienes 9 milímetros y yo tengo una K47 ¿cuál tú me vas a quitar para tirar? tú me vas a quitar la K47 claro tírale tu cambio que es tu mejor picheo tú tienes que pichear con tu fortaleza no con la debilidad del bateador ok mira mira siguiendo el mismo con lo que estabas diciendo Bonnie entonces ¿cómo tú manejarías esa situación? un muchacho joven por ejemplo como dice Bonnie no batea las retas pero hoy le ha dado tres veces a las retas entonces ¿cómo tú manejarías esa situación con un muchacho joven que tú le dices él no batea las retas pero hoy le ha dado? ¿cómo tú manejas esa situación? ahí ahí viene si yo tiro 97 millas y la localizo adentro tú vas a tener que darle a mi reta adentro exacto ahí hay un yo estoy picando yo estoy picando con mi fortaleza no con la debilidad tuya ok si tú quieres jugar a otro nivel tú tienes que tener confianza en lo que tú tienes porque eso es lo que te va a llevar a tú estar a ese nivel de estos caballetes bonifacio en la final voy a poner este ejemplo porque tengo que ponerlo porque un ejemplo tangible si si ya va creo que de 8090 está aquí bombeador tuvo que hacer ajuste tuvo que hacer ajuste eso te pone a ti como atleta como bateador a otro nivel porque tienes confianza cuando en el segundo juego me dijo esa es la reta adentro que me la sigan tirando pero eso va de la mano porque entonces si el bateador es un bateador de reta y tu fortaleza es la reta hay un choque ahí eso va de la mano profesor tiempo denme la palabra débil la palabra más clave del último minuto la dijo Alesi como pitcher conocedor y que y que y que y que tuvo éxito donde quiera que que pichó localización por eso es que hay que atender el juego oye esto por eso le tiré ese ganchito ha dado 3 y con reta es verdad pero los picheos no han estado localizados y el quechel que sabe o el pitcher que está atendiendo el juego dice sí pero el plan era porque se hacen plan la reta eran pegadas y se la tiran afuera no ha dado 3 y aunque sea con reta él no batea pero la reta no tan bien localizada ya entiendes ya entiendes la 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 diferencia de la diferencia si batió reta que tú haces vamos a seguir atacándolo porque tú mueres con el fuerte tuyo y tú como bateador sabes como te han pichado en ese juego como te han pichado en la en la serie de 10 claro entonces tú vas tú vas haciendo ajustes tú te sale del honte pero si lo hacía picheo que se salía del honte cogía el bate más corto no lo voy a hacer yo un simple mortal bebé mira esto sería como que él le va a dar pero que le diera mi picheo no al de él si él le va a dar ahí ahí viene ese juego que dice que dice el capi óyeme si tú le va a dar porque que el éxito del lanzador a mi entender no tiene que ver con velocidad tiene que ver con localización y cambio de velocidades que Raúl Valdés que ese mismo aquí pues la segunda la acción porque la localización para mí es lo más importante de un lanzador porque si si no fuera localización lo más importante y fuera velocidad no se tirara bullpen se tirara algo todos los días y de tirar algo tú fuera para el juego no y no y ni tuviera el hong ni un quechela ahí atrás es como yo le dijo muchacho a un mexicano vino a dominicana y se fue para Estados Unidos nunca había jugado en Estados Unidos estamos en Estados Unidos allá en el print training está medio nervioso va a debutar en el print training estoy en el bullpen me dice oye estoy nervioso le digo ven acá vamos para el hong tú vienes de México sí ok ¿sabe cuántas pulgadas tiene el hong? no 17 ¿cuántos tiene en México? 17 ¿cuántos pies hay del hong a la loma? 60 ok cuenta los pasos hay 60 diviértete que esto es lo mismo localiza y cambia tu dirección y haz lo que tú sabes hacer el mismo béisbol el Chapaquito entró 95 96 tremendo trabajo quizá no fue eso pero el juego mental claro influye influyó en ese desempeño yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta espérense 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 para que ustedes hagan la pregunta está bueno ah bueno el tema pero que no hemos ido lejos espérate espérate no pero la pregunta que va ahí mismo con la localización tú tienes un lanzador que no tiene la localización que se necesita ¿cómo tú trabajas eso? aparte de la mentalidad ¿cómo tú trabajas eso? algún ejercicio para los que no están escuchando que tal vez tienen ese problema y están buscando firma algún ejercicio algo ético que tú digas mira de esta forma tú puedes trabajar la localización no pero este fue el mejor pichaje que trajo Bonifacio yo mejor me retiro ¿qué pregunta? vamos a dejar eso a ellos la mejor firma de la agencia libre wow oye oye tú que tú que con un tipo grande con una libreta así a madilla aunque no sepa la gente dice uff el cliente libreto y lapicero está ejecutando mi Luisito Martínez hizo libreto oye mi hermano tú por la localización lo que yo pienso hay algo que se llama el Tron Program el programa de tiro previo a lo que tú vas a realizar ahí es que tú tienes que ajustar cosas en los en los bullpenes cuando tú sueltas con tu compañero buscar puntos voy a vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer una competencia hoy del hombro al ombligo no la vamos a sacar de ahí y eso te crea una repetición porque acuérdate que esto es repetición si esto es repetición esto es repetición esto es repetición la práctica es el maestro si tú nos repites todos los días ejercicio porque mira es como batear batear es un es una condición para mí batea una condición de un talento porque es que todo mundo batea BP la BP rutina todo este mundo batea 320 y meter a 30 eso es una condición que tú desarrollas como correr el que corre va a correr a los 20 y va a correr a los 45 no creo que el que va a correr que el que no corre a los 20 va a correr a los 38 eso no existe es una condición que tú vas desarrollando con el tiempo y con tu sapiencia tú vas siendo mejor porque hace más con menos eso es la localización es parte para mí lo más importante de un pitcher es la localización el cambio de velocidades y eso tú lo implementas y lo perfeccionas con tu tron program previo a tu y a la lomita porque acuérdate cuando tú vas a la lomita tú te olvidas de estoy bajando el codo estoy subiendo el codo me duele la espalda me duele la espalda me duele un poquito tú vas a ejecutar a ti te pagan para sacar treado me estaba abriendo hoy pero saqué treado ese es el béisbol resultado la localización se arregla en el bullpen en la práctica no en el juego bien no el juego el juego es tiempo para tú no pensar en mecánica el juego es a tuya eso es el tiempo que tú vas a enfrentar sacarle de ajo como relevo espérame y obviamente como profesional como profesional ya hay muchos mecanismos especialmente ahora te ponen una cámara en los motion a ver si tú te estás viendo mucho si te estás tirando para acá te ponen un muñeco cerca del home para que tú le tires y no le de te ponen dos hoguitas para que tú la tires abajo suéltala ahí adelante hay muchísimas cosas que ya como profesional y la gente la ha llevado a todos esos complejos que es la última espérate 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 toda pichelera porque tú estás muy interesado me gusta me gusta me gusta el tema mira se utiliza mucho una toallita una toallita lo utiliza mucho en los play no lo he visto profesionalmente yo no lo he visto si lo utilizas profesionalmente profesionalmente que más se utiliza como una toalla y una goma y tú le das la goma con la toallita para que sirve eso es para eso es para eso es para eso es para tu delivery para tu repetir dale extensión al brazo dale rapidez al brazo fluidez a como sale tu brazo acuérdate que ya la milla la cogen de aquí no es cuando llega ya es cuando tú sueltas ya eso está aquí en el trama si entonces tú sabes antes nosotros hacíamos con una varita de guayaba la varita de guayaba y tirábamos y sopleteábamos como nosotros decimos coloquialmente en el béisbol pero ya vienen muchos ya la tecnología está demasiado avanzada pero como yo le digo a la gente lo que te sirve a ti no es que me va a servir a mí framer framer tú recuerdas un jueguito que había antes que como con un papel que uno hacía y se abría sí entonces así mismo la toalla yo como bateador mientras más lento tú me hagas así obviamente tu batida más lento pero también me da más tiempo a mí en lo visual a yo ver como por eso es el tipo por ejemplo que hay piches que hacen así que no se le ve la bola lo que se dicen que es niqui porque mientras más tú escondes tu brazo y tú sales más corto el piches que viene por allá arriba todavía te da más tiempo a ti como bateador a ver a ver la soldada eso es soltura esa es la soltura no necesariamente que tipea porque cuando tipea es cuando te dice cuando hace algo previo a pichar que tú le puedes identificar cada vez que hay piches por ejemplo hay piches por ejemplo que eso lo podemos discutir en otro en otro episodio por ejemplo cuando bate del cambio hace así bota aire cuando bate de agrega se queda así entonces uno ve todo eso a veces que anclama también exacto a veces tú como ya tú tienes la bola en cambio cuando bate del cambio tú te vas a tener que te dice en cambio y tú te vas más rápido porque ya tú no tienes que voltear que no tienes que agarrar la bola diferente toda esa cosa se trabaja entonces tipeo viene del inglés tip que al final es como descubierto que se dan a descubrir que es lo que van a tirar exacto ah por eso se criticaba exactamente se llegó a criticar Eduardo Jiménez que él paraba el brazo antes de de pero eso no un tipeo sí pero eso le ayudó a él porque él lo paraba él lo paraba pero cuando eso era eso era uno en cien uno en cien porque él hacía el mismo movimiento con todos los picheos porque acuérdate el bateador no te va a ver lo que tú tiras de la mano porque si si de ellos viene lo que tú sales de aquí tú no tú no sacas un lado ellos van a ver un movimiento diferente que tú hagas o con la pierna o te pares un poco o bajes un poquito y toma el brazo porque la muñeca ellos no te la ven y usted ve en el brazo el cuerpo si tú gira más le voy a poner este ejemplo en grande liga vi un pitcher que cuando iba a tirar el slider decía Wilson aquí amarillo cuando iba a tirar el slider el tipo miraba el Wilson y no se le veía y cuando iba a tirar la recta el Wilson se le veía 9 y 8 le hacían por 5 o 6 salidas lo descubrió y ya fue diferente se ve el Wilson bien derrumpiente no se ve el dedo eso eso pasó con Alex Bretman y y y Houston un pinche y hay y hay mucho y hay tipo especialista especialista para en 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 esos temas eso iba a decir y te puedo poner un caso con los videos también ellos cuando se pagan a ver videos dicen mira lo que él hace y se emociona yo 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 veo yo veo mucho video yo veo mucho video de secuencia de los pitchers o sea no todo el pitcher sabe por ejemplo con gente en base tener el mismo el mismo tempo por eso para pitcher cuando así se envasa a gente el juego se le pone muy rápido se le pone muy rápido dejan dejan los picheos hay muchos hay muchos no cuidan corredores por eso también el éxito de un pitcher radica también en cómo controla el juego cómo cuida los corredores porque si tú tienes dos tipos uno que saca bien pero sin gente en base y tú tienes otro tipo que te saca y cuida los corredores y mantiene y controla el juego y todo en el séptimo inning como en primera y segunda tú vas a traer que te va a que te va a cuidar los corredores al que te va a controlar el juego que el día de en tu posición porque te van a tocar la pelota donde tú traes ese tipo por eso tú dices pero por qué no trajo al otro porque el otro es malo filteando no cuida los corredores y no controla el juego no sé muchas decisiones también basadas en esos aspectos que después dicen ve acá pero y por qué no trajo al otro porque le dieron el toque y sacaba en tercera el que tiene menos 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 probabilidad y vino y sacó el cuadro y sacó su cero o le hicieron una minimizó minimizó el problema porque eran tres que iban para modos oye y es hay veces que no te está cayendo el lanzamiento el juego completo del 1 al 10 del 1 al 10 que tantas veces sale mal cuando tú dices no me está cayendo del 1 al 10 hola ahí radica la confianza me escucha si oye me escucha ahí radica la confianza si ahí radica la confianza si la culo me está cayendo de bola yo lo voy a tirar yo lo voy a tirar con detrás si el que me está cayendo de bola para ese día tú tienes que tirar con detrás porque tú no puedes tirar ni para montarte ni en conteo de contacto que uno y uno encontró de contacto dos y dos me entiendo tiene que tirar arriba del conteo que tú sabes que va de bola y venir con otro por lo menos para que vean otro picheo porque no todo el tiempo tú vas a tener los cuatro o tres pichos bueno pero tú tienes que identificar en el mismo bullpen tú identifica ese día cuál es el pichos bueno que tú tienes por ejemplo yo como pichín como yo nunca le digo a un picheo cuando vendrá mire este picheo está medio malo oye increíble tremendo el aire y en mi mente te ha hecho una porquería no sirve en mi mesa claro no porque pasa no porque pasa wey pero yo he visto pitcher me ha tocado yo como primer bate por ejemplo que los tres últimos picheos del calentamiento son dos altos y el último un guaypi un picorazo y yo digo en mi mente hey hay que hablar con los pesados yo digo en mi mente yo tengo a este tipo tira mucho strike le voy a dar una sábana al primer picheo de juego porque este tipo no está en su maya que te da mucho detrás para ponerte oja le voy a dar le voy a dar a este último picheo de él no tiene nada no tiene déjame darle uno hoy tú cambia el plan medio a medio medio a medio tú dices espérate déjame ser déjame ser un poquito paciente porque eso fue mira en la esquina pintada que mejor le ha ido entre lo que la chava y viene tú estás cero boli con un tipo que sabe fichar pero así mismo puede ser que ese mismo picheo que él tiró sus tres últimos picheos así él empieza el juego y me de cuatro bolas malas entonces por eso los detalles son eh súper importante yo tengo una pregunta que no me han dejado hacerla porque empezamos espérate voy ahí mismo voy ahí mismo no espérate 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 guarda esa porque es que nos fuimos nos fuimos para los 411 pero ven acá tú no tienes seña tú serás el nuevo chulo escúchame escúchame a mí subiótico go empie encrujame co lleno as men no yo soy chico